Ramadán 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 Esta semana, también para sahur, que es la comida que hacemos antes de empezar el ayuno, o sea en la madrugada, y pues ya saben que ahí es el, usamos este, comemos cosas que nos mantengan hidratados durante el día, los dátiles, muy importante, no he comprado dátiles, así que quiero ver si hay, la vez pasada que fui al supermercado no había, pero yo creo que ya de haber traído, quiero comprar, porque tanto antes de empezar el ayuno como después del ayuno, súper, los dátiles de verdad, como son altos en azúcares, nos ayudan mucho los pepinos, es lo que no puede faltar, porque eso nos hidrata sobre, por todo el día, así que también eso en el sahur, en la madrugada, comemos mucho pepino, y pues en la noche, ya cuando rompemos el ayuno, ya es la comida así, el plato fuerte, y el postrecito, todavía no preparo el menú para esta semana, pero en la noche me voy a poner ahí a hacer mi lista y demás, por ahorita voy a comprar lo que se me venga a la mente, y pues como les digo, lo principal que es el sahur antes de ayunar, así que me los voy a llevar, no sé si nos vaya a dar tiempo para ir al pueblo, trae unas cosas que le lave a mi suegra, hace rato estaban aquí unos chicos que hacen como box, o que usan estas como box, a ver si no me sale alguien por aquí, pero se escuchaba que estaban, dale, 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 hasta allá, hasta arriba, nuestro apartamento, y bueno, les digo, no sé, si vayamos a tener tiempo, de todas maneras voy a dejar esto en el carro, pero primero amigos, vamos a comer, llegué aquí con el turco, y le digo, vamos a echarnos una hamburguesita, aprovechar, aprovechar, porque ya después, no se va a poder, ya comimos amigos, ya estamos aquí con el turco, ya saben, que nos enseñas, Gullo, hay muchas cosas, pero esto solo son ejemplos, hay muchas cosas, pero esto nada más son ejemplos, vean, vean, baguette, con piedra, baguette, aretitos, en baguette rings, anillos, anillos, que bonitos, anillos, miren, esto es muy bueno, vean, vean, los detalles, en calles, y necklaces, turkish like, collares, miren, es la torre, esas son las alas de ángel, ¿verdad? sí, miren, y, este es el más vendido, el anillo, modelo, sí, vean, tiene llaves, ojalos, set, el collar, los aretes... y este de acá para los que a veces me piden de con piedra grande está súper bonito y esta es la de shahmeran la pulsera anillo también muy bonita y pues todo de plata si estos aretes son solitos me gustaron están súper bonitos y nuestros de acá también los que son de raios y ando aquí en el supermercado pero no hay variedad de dátiles están estos de aquí solamente como 23 tipos de dátiles déjenme ver cuáles están más blanditos y ricos estos fueron los más blanditos los otros están demasiado duros amigos esta caja se la voy a llevar a mis suegros vamos a ver qué más miren saludos a colombia aquí de chismos en los cafés estos de algo muy esencial para el desayuno en la mañana es la miel me estoy llevando este también el queso blanco queso feta de postre si sé lo que quiero hacer quiero hacer el catmer que bien nos vieron comer el otro día en el restaurante y me dijeron gris hace ese postre bueno para eso se ocupa el la yuca esta esta que es la masa filo pasta filo hojaldre como la conozcan sirve para hacer la baclava y el barec también voy a ver un paquete de yuca y para este postre se necesita pistacho triturado así miren como en polvo sería me voy a llevar un sobrecito pepino pepino también para sajur nada más que el chaparrito está más rico este de aquí llegamos aquí al pueblo aquí va el turco ahí andame con la caja vamos a ver quién está haciendo mis suegres tenemos los zapatos suegres suegres suele no no se fue la luz amigos por eso están oscuritos está mi suegro no se ve porque está oscura amigos se fue la luz así pasa aquí en el pueblo de repente la cortan bien y así de repente bien amigos mañana ya van a venir a poner el cemento que no lo habían hecho por el clima que ha estado pues lluvioso y así ya saben ya le pusieron ahí las varillas esas ahí se ven más el guirió salam olacak baya salam olacak muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien le gusta el turco también se fue la luz en todo el pueblo amigos así que espero que vean bien sí chicharos amigos sopitas no sí macarina macarna ajá macarna pasta amigos pasta nahut nahut ajá garbanzo 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 chicharos este es café turco café turco ajá ajá sí mira ahí está sí amigos la sopa de lenteja es súper buena especialmente en ramas esto es zeytin esto es zeytin ajá aceitunas amigos aceitunas a ver qué más hay ooo pilavlık bulgur ajá bulgur ajá el bolgur amigos que es eh trigo trigo molido arroz ajá ajá amir amir dice que dios nos dé más ajá irme ajá ya llegó la luz ajá 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 bueno amigos ahí no sé si lo vieron pero pues ahí les paso poquito más ramazán me pare ramazán me pare ramazán me pare ramazán me pare feliz ramadán feliz ramadán feliz ramadán ve chéquese el feliz ramadán ajá 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 llegando a casa amigos ya mañana regresaremos al pueblo para romper el ayuno buenos días amigos ya son las cuatro de la mañana pasaditas y pues ya andamos en nuestro sahur que es el alimento antes de empezar el ayuno y pues de tomar yo mi tecito con leche y bueno vamos a tomar mucha mucha agua también aquí loca y changa también haciendo su sahur descansé un ratito luego me metí a bañar porque me estaba quedando dormida y dije no para que se me quite el sueño pero al parecer me cayó de peso y terminé peor tengo sueño más sueño nos vamos a ir al pueblo voy a cocinar allá algo fácil verdad no este la gran cosa ya les he mostrado pero otra vez les voy a mostrar quiero hacer el post 13 y bueno el turco me está marcando nos tenemos que ir a lo mejor nos vamos a quedar allá a dormir porque como les comenté en el en vivo de ayer está esa regla de que el vecino te puede poner queja puede ir a las oficinas de policía o de gobierno y decir sabes que el vecino está teniendo reuniones ahí y pues están prohibidas así que pues nos vamos a arriesgar aunque sea para estar el día de hoy no vamos a poder ir pues todos los días pero así como que de vez en cuando sí así que hoy nos estamos arriesgando por ser el primer iftar así que vamos a ver qué onda aunque dice mi suegra que sus vecinos no son así pero ya le pasó a una señora del pueblo que sus vecinos se quejaron porque tuvo invitados un día y fueron y se quejaron checó la autoridad de esta señora y pues sí la multaron así que para que quieran amigos pero bueno vámonos listo amigos ya compraron lo que nos faltaba del supermercado y aquí vengo con el turco turcula como estas? bien bien hambre? buruche? tienes hambre? ya sabes bien solo mi cuerpo intenta usarlo ah si su cuerpo está tratando de acostumbrarse amigos pero bien diseñado así que es bueno me gusta me gusta bien bien llegando se paró la lluviecilla pero no crean esas nubes van a llegar que hay que no hay todavía no hay ninguna máquina que andan haciendo están trabajando es que andan poniendo la tubería para el agua amigos y andan trabajando amigos y pues mientras ellos siguen allá afuera nosotros vamos a empezar con la comida porque ya saben que el tiempo peruela entonces aquí está el turco ayudándome como siempre tiene frío y se puso el chaleco de su mamá si pinky pinky no es morado mor mor morado entonces él me va a ayudar a pelar las papas y yo lo demás y así más rápido y aquí voy a poner las verduritas y eso vamos a ocupar papa amigos y se van a cortar pues de esta manera ahí lo que lo que necesite su recipiente además vamos a necesitar berenjena esta es una mediana se podría decir la vamos a pelar de esta forma y enseguida vamos a hacer unas tiras de esta manera y las vamos a aventar en agua se dejan reposar en agua con sal así le pongo la sal sobre la berenjena y mientras corto la demás verdura esto se va a quedar así también vamos a necesitar pimiento rojo con un suficiente igual es al gusto también lo van a cortar de esta forma miren por acá ya empezamos a acomodar las papas en nuestro recipiente también voy a ir aventando de una vez el pimiento rojo también vamos a ocupar un chilito verde lo vamos a cortar igual y también agregamos igual la berenjena la retiramos del agua y pues esto ya solamente lo mezclan muy bien y lo acomodan yo ya compré el coste hecho amigos pues más práctico verdad para batallar menos pero en videos anteriores ya les he comentado como ustedes pueden condimentar le ponen comino pimienta negra una cebolla rallada sal y pues es al gusto ahí ustedes pueden hacer sus albóndigas aquí ya saben que le llaman coste entonces así ya es más más rápido ya lo acomodé así ahora vamos a hacer la salsita que se le pone y para esa salsita necesitamos medio vasito pueden usar un vaso de 200 mililitros 235 o algo así y bueno hasta la mitad ahí más o menos vamos a mezclar una cuchara de pasta de tomate miren ya saben se usa mucho aquí solamente una vamos a poner también una cucharadita esto es paprika o pimentón rojo este es chile de árbol triturado también un poquito también un poco de pimienta negra y la sal también un poco no voy a poner mucho porque también ya las demás cosas tienen sal entonces así más o menos y a esta mezcla le vamos a agregar también un vasito y medio de agua de este de 200 235 mililitros por ahorita le puse uno para ver también cómo va a quedar la mezcla igual si su pasta es muy espesa a lo mejor necesita dos de estos vasitos ahí le van calando ustedes ya que está lista la vamos a vaciar sobre nuestra nuestra kofta kofte como dicen aquí así también queda que las papitas la verdurita todo muy bien amigos es una de las recetas preferidas que no puede faltar en en ramadan amigos listo esto lo vamos a a cocinar a 200 grados 200 grados centígrados nada más que como todavía falta tiempo para romper el ayuno vamos a dejarla aquí esperando ya cuando se aproxime la hora pues ya entonces le prendemos verdad amigos pues la comida está ahí lista ya esperando solamente va a ser un arroz blanco y ya el turco me va a ayudar con la ensalada pero el postre mi suegra huyó donde está la mamá se desapareció amigos ella dijo que iba a ser según el postre ese bien fácil que lleva pudín con galletas y si la verdad es súper fácil pero se nos desapareció así que yo creo que les voy a mostrar a ver si viene mientras viene les voy a mostrar cómo se hace el catmer que fue lo que vieron en un restaurante que comimos está súper rico amigos claro es práctico no es como de restaurante verdad pero ahí se pueden dar una idea de cómo se hace así que ya palo diméculo si de esto el catmer pues empezamos para el catmer vamos a necesitar semolina dos cucharadas si ustedes no encuentran allá digan ay yo no encuentro aquí la semolina pues la pueden emitir pero traten de encontrarla enseguida le vamos a agregar dos vasitos de leche igual recuerden este vasito es de 235 mililitros pues agregamos dos y esto esperan a que hierva amigos y después ya le apagan para que la semolina absorba la leche ya la coloqué en este plato hondo voy a esperar a que enfríe ya llegó la máquina con el cemento amigos ahí andan afuera en el chisme pero yo sigo aquí cocinando y lo que se necesita son estas hojas de pasta filo como la conozcan ya se las mostré anteriormente por acá tengo mantequilla derretida entonces con nuestra brochita vamos a cubrirla muy bien se puede hacer con dos capas o tres capas como ustedes quieran yo la voy a hacer de dos capas después de poner la mantequilla le ponemos la otra hoja y de la misma forma la llenamos así de mantequilla enseguida amigos aquí tengo la semolina vamos a tomar y ponerla aquí en medio todo va a quedar en el centro ya está la semolina ahí le van a poner azúcar amigos ahí ya será el gusto yo ahí le estoy tanteando aquí le ponen ya saben que les gusta mucho muy dulce pero yo así como para cubrir la semolina que no tuvo azúcar enseguida el pistacho molido lo cubren también igual es al gusto amigos este de aquí es el caimac que es como cremita sin azúcar sin nada entonces le vamos a poner con esta cucharita así de esta manera que al cabo eso se va a derretir al momento de cocinarlo y ya después solamente se cierra esto miren así luego de acá a la mitad ahí está listo también la comida ya casi está amigos deli deli se ve ajá amigos así que ya sí amigos este el maquillaje le pido y luego el otro le pido le pido sí lo que lo que le pido el le pido el y el Pues así quedó amigos Y ya otra vez está La lluvia que quiere Venirse Allá se quedó el carro del turco Se va a poner el lodo bien feo Y ni como lo saque de allá amigos Salió corriendo Aquí tengo estas dos Esto se va a poner En mantequilla En una cazuela Pero ya al ratito Ahorita puse el arroz blanco Y el turco me va a ayudar con la ensalada ¿Verdad? Sí, sí, sí Y bueno, voy yo por mientras También a seguir haciendo Me va a alcanzar yo creo que como otros Dos o tres Ya lo saqué del horno amigos Así quedó el kafte Miren Huele algo No muy picante Pero ahí está Así que ya estamos esperando la hora Ya faltan minutos Amigos están comentando Que está ahorita todo cerrado Se redujo también El toque de queda A las siete Ya tenemos que estar todos en casa Los restaurantes se cerraron No hay vueltas tampoco No hay idas a Estambul Así que bueno Seguimos esperando la hora Ya falta poco Aquí están los dátiles Y el agua ¿Verdad? 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 listo amigos pues ya rompimos el ayuno comemos súper rico de verdad voy a empezar a hacer el postre puse aquí mantequilla en esta cazuela entonces pongan la lumbre, por acá ya están haciendo el té y vamos a colocar nuestro a ver ahí va nuestro primer cat nueve así y con nuestra brochita para que también quede por este lado la mantequilla vamos a ponerle porque esto se va a voltear hasta que pues ya quede crujiente esto amigos de aquí los corté y bueno lo pueden decorar con más pistacho molido le voy a poner también de esa como se le llama esa azúcar pudra que se llama aquí azúcar glas emina servis 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 suegre en papa así como se le llama así como se le llama así como se le llama 1 numara 1 numara vay mucho gusto tanicos mucho gusto ¿Qué es eso? Bien. ¿Felix, te gustó? ¿Va? ¡Va! 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 Así se sentó y dice, ¡sáqueme! ¡Va! 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 Amigos, me siento por fin, andaba ahorita quitándole el sarro a las teteras de mi suegra, porque me dijo que se le ayudaba, y le dije que sí. puse un líquido y esperé un ratito y pues ya estuve limpiando y ya no hicimos nada más estamos aquí en la sala nos vamos a dormir temprano porque mañana bueno en la madrugada nos tenemos que levantar para el sahur lo vamos a hacer pues aquí obviamente no nos pudimos ir a casa porque pues ya saben no el toque de queda así que hasta mañana yo creo que mediodía nos iremos o algo así y pasando a otro tema el turco como siempre se trajo trabajo al pueblo y me tiene aquí modelando ya saben que la hago de modelo de pulseras y anillos entonces tiene estos que son de plata pero están en tres diferentes colores miren están súper bonitas miren esta otra pulsera parecida pero ésta no tiene piedra y vean el anillo qué bonito es morganita verdad turco como se llama morganita está súper bonito el color miren para las que les gusta grande la piedra buenos días amigos los saludo aquí en mi segundo día de ayuno y y voy a mostrarles cómo quedó ahí atrás hace mucho viento no sé si me vayan a escuchar no sé si me vayan a escuchar no sé si me vayan a escuchar Se hace mucho viento amigos Pero mi sogra anda quitando Las hierbas Estas malas que salen aquí Y porque tiene aquí unos arbolitos Que me estaba diciendo ayer Que están saliendo Que plantó Plantó este Durazno No sé que otras cosas Y bueno aquí anda Limpiándoles la hierba Y Mohamed Buenos días ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien Sonre ya parles Voy un che Ay yapma Dolió la panza Trató de ayunar Y dice que le dolió el estómago Pues ahorita no Verdad Los niños no están obligados Voy a enseñarles Cómo quedó Ahí está Solamente las van a estar Como se dice Regando Estoy en la manguera Ahí No sé que le dolió el estómago No sé que le dolió el estómago No sé que le dolió el estómago 10. Deva Ey lüzumsuz merak eden hasta Sen hastalığın ağırlığından merak ediyorsun O merakın senin hastalığını ağırlaştırır Hastalığın hafifleşmesini istersen merak etmemeye çalış Yani hastalığın faydalarını sevabını ve çabuk geçeceğini düşün merakı kaldır hastalığın kökünü kes Evet merak hastalığı ikileştirir Maddi hastalığın altında merak ile manevi bir hastalığı kalbine verir Maddi hastalık ona dayanır devam eder Eğer teslimiyetle rıza ile hastalığın hikmetini düşünmekle o merak gitse O maddi hastalığın mühim bir kökü kesilir Hafifleşir kısmen gider Hususan evhamla bir dirhem maddi hastalık bazen merak vasıtasıyla 10 dirhem kadar büyür Merak kesilmesiyle o hastalığın onda dokuzu gider Merak hastalığı ziyade ettiği gibi hikmet-i ilahiyeye ittiham ve rahmet-i ilahiyeyi tenkit ve harik-i rahiminden şehva hükmünde olduğu için Aksi maksadıyla tokat yer Hastalığını ziyadeleştirir Evet nasıl ki şükür nimeti ziyadeleştirir Öyle de şehva hastalığı musibeti tezgid eder Hem merakın kendisi de bir hastalıktır Onun ilacı hastalığın hikmetini bilmektir Madem hikmetini faydasını bildin O merhemi meraka sür Kurtul Oh yerine Ah yerine Oh de Bu kadar Çok teşekkür ederim Bir sonraki bir soru Salaam alaikum Altyazı M.K. Altyazı M.K.